Mis queridos OUYITIS Es que no se si es Está muy tenue Tengo que ir por otra vez Se ve muy tenue Pasó una hora y hice una segunda Hace dos días me hice una prueba y salió muy tenue Entonces me hice una hijita Tengo que ir 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 Tengo que ir